Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la información actualizada de Guatemala y el Mundo. Gracias por acompañarnos una vez más. Somos Telediario y aquí están nuestros titulares. Desde hace ocho días está fuera del país colaboradora de Roxana Valdetti, quien podría ser investigada en caso Lago de Amatitlán. Previo a dictarse sentencia en casos de Pursarco, acusados se declaran inocentes por señalamientos de esclavitud y abusos sexuales. ¿Qué haría la pena de muerte si primero fortaleceríamos el sector justicia? La pena de muerte de ninguna manera actúa como un desincentivo para la violencia. Pena de muerte divide opiniones en sectores de la sociedad. En menos de 24 horas, territorio nacional es acudido por nuevo sismo. No se reportan víctimas o daños. Autoridades del ICCS podrían ser demandadas por no garantizar medicamentos y tratamiento a pacientes de enfermedades catastróficas. Regular transfugismo y reelección. Recomendación de organización de estados americanos para tratar de corregir faltas de clase política. Organización Mundial de la Salud felicita a Brasil por avances en combate contra virus del Zika. Gisela Morales dice adiós a participación en los Juegos Olímpicos Río 2016. Para las próximas horas, el INSIBUME pronostica bajas temperaturas, así como también nublados de parciales a totales. Posibles lluvias en regiones del norte, la franja transversal y el Caribe. Pero todos los detalles del clima se los brindamos más adelante aquí en Telediario. Así comienza la información. Hace 16 años se ejecutó la última pena de muerte en nuestro país. Y hoy recordamos lo ocurrido en esa fecha debido a que el tema de la pena capital vuelve a ser motivo de discusión. La madrugada del 30 de junio, los ojos del mundo estaban puestos en nuestro país. La muerte se hacía presente. Una inyección intravenosa acabó con la vida de Tomás, Cerrante y Amilcar Cetino, miembros de una de las más peligrosas bandas de secuestradores conocida como Los Pazaco. Como si se tratara de un show televisivo, su agonía fue retransmitida por medios de comunicación. Quienes en aquel momento observaron las imágenes recordarán como aquella inyección letal atravesaba las venas de estos dos hombres. En Guatemala la pena de muerte se encuentra tipificada en la Constitución Política de la República en el artículo 18. Sin embargo, desde el mes de junio del 2000, dicho artículo no se aplica, luego de que el Congreso de la República derogara el Decreto 159 Ley de Indultos, el cual establece que se deben agotar los procesos para que un reo pueda ser condenado a muerte. En actualidad la pena de muerte vuelve a ser tema de conversación en distintos sectores, pues hay quienes aseguran esta debe volver a aplicarse, pues la criminalidad ha sobrepasado los límites de los guatemaltecos, mientras que hay quienes mantienen firme la opinión de que debe ser respetado el derecho a la vida. La discusión de la pena de muerte ha provocado división de opiniones en diversos sectores sociales. Mientras algunos piden su abolición, otros están a favor de reactivarla. ¿Qué significa la pena de muerte? Para muchos sería justo que aquellas personas que obtuvieron una sentencia condenatoria por comprobarse su participación en algún delito reciban esta medida. Es de recordar que recientemente la propuesta de reactivar la pena de muerte en el país se presentó en el Congreso de la República. Ante ello, diversos sectores sociales, nacionales e internacionales manifestaron su rechazo, justificando que se violan los derechos humanos. Nosotros en principio no estamos de acuerdo con la pena de muerte y ahora que ha surgido una nueva propuesta, nosotros hemos platicado con el Congreso de la República haciéndole y dándole en su conocimiento las inviabilidades de la nueva aplicación de la pena de muerte. Por lo tanto, nosotros vamos más bien en que el Congreso pueda retomar el papel constitucional de la abolición de la pena de muerte. ¿Aplicando la pena de muerte, se reduciría la delincuencia? Se ha demostrado que la pena de muerte de ninguna manera actúa como un desincentivo para la violencia. Si fuera así, los países que tienen todavía la pena de muerte no deberían tener la violencia y los crímenes que conocen. ¿Qué dicen algunos legisladores? Yo en lo personal apoyaría la pena de muerte si primero fortaleceríamos el sector justicia. No podría llevarme mi conciencia que alguien fuera condenado a una pena de muerte siendo inocente. Si hay personas que quieren que se aplique la pena de muerte y vemos que se aplique la pena de muerte va a reducir la tasa de linchamientos en el interior de la República. Las organizaciones que rechazan la pena de muerte exigen que en el país se respeten los derechos humanos de cada ciudadano sin excepción, además de fortalecer los órganos de justicia, incluyendo el sistema penitenciario, y también continuar con la lucha contra la corrupción. Telediario Información Actual Hablemos de otro tema, y es que esta mañana padre e hijo fueron asesinados cuando viajaban al Quiché. El ataque armado ocurrió en la ruta interamericana. Los comerciantes José Manuel Choi, de 52 años, y Walter David Choi, de 21, padre e hijo respectivamente, fallecieron tras ser víctimas de un asalto en el kilómetro 19.5 de la ruta interamericana. Según información de familiares, quien identificaron a las víctimas, se dirigían a Joyabaj Kiché, trasladando en un pick-up material de zapatería que les serviría para el negocio familiar, que por años habían realizado. Pero fueron sorprendidos por hombres, que al parecer se conducían en un vehículo sedán color verde. El ataque se realizó en horas de la madrugada. Los cuerpos de socorro trasladaron a Walter David Choi y a Alirio David Cepeda, aún con vida de la emergencia del Hospital Roosevelt, pero Choi falleció a su ingreso. Curiosos que pasaban por el lugar solicitaron al Ministerio de Gobernación mayor presencia policial, pues aseguraron que por el lugar se cometen asaltos a diario y no hay presencia policial, derivado a que sólo una autopatrulla y dos agentes de la Policía Nacional Civil están designados para ese sector. Fuimos alertados que en el lugar había un enfrentamiento armado. Al llegar al lugar, constatamos que habían dos personas heridas y una persona fallecida en el lugar. Dos personas fueron trasladadas por las unidades de las 100 compañías. Y acá en el lugar quedó la unidad 1093 de las 22 compañías. Una persona fallecida que fue identificada por el nombre de José Manuel Choi, de 52 años. Identificado por la esposa Florinda Pulux. Telediario, Información Actual. Constantemente los pilotos y ayudantes del servicio de transporte extraurbano que se conducen de Ciudad Real a San Miguel Petapa son víctimas de extorsiones porque aseguran falta mayor seguridad en el sector. Por eso decidieron suspender el servicio para exigir a las autoridades se les brinde el apoyo necesario, pues temen por sus vidas. Horas más tarde solo se logró observar un puesto de registro de agentes de la Policía Municipal de Tránsito y del Ejército. Pero ellos no descartan tomar acciones en los próximos días si no se les brinda seguridad. Diecinueve horas con nueve minutos. Hacemos una pausa. Ya volvemos, quédese con nosotros. Seguimos informándole aquí en Telediario esta noche, pacientes de enfermedades catastróficas del Instituto de Derechos Humanos de la USAC accionarán legalmente contra el Seguro Social. Pese a existir una orden de la Corte de Constitucionalidad, esta no ha sido cumplida. Entre la espada y la pared se vieron centenares de afiliados del ICCS con enfermedades crónicas y terminales, a los cuales el Instituto no ha provisto de medicamentos y tratamientos. Los pacientes fueron amparados por la Corte de Constitucionalidad, pero una circular de la Subgerencia de Prestaciones de Servicio de Salud de la institución da la orden de atender solo a los pacientes asociados. Los pacientes de enfermedades crónicas también se han pronunciado. respecto a esta respuesta que se recibió de autoridades de la Subgerencia en Prestaciones de Salud del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Es algo inhumano lo que el ICCS está haciendo. En primer lugar, ¿qué va a pasar con todas las personas que no están asociadas a las organizaciones? Es ahí donde se están violando los derechos de toda esta gente, porque todos somos asociados al ICCS, todos somos seres humanos y todos tenemos derecho a vivir también. Y lo cual el ICCS aún ahorita con el amparo que ya fue otorgado, hay pacientes que hoy mismo, hace un momento, están llamando que el ICCS no les quiere dar el medicamento. Ante estos señalamientos quisimos conocer la posición de las autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y nos comunicamos con Lucía Dubón, encargada del Departamento de Comunicación, quien nos refirió que gestionaría una entrevista, la cual no se concretó. Con imágenes de Miguel Bala, un reporte de Ronnie Pocón, para Telediario, Información Actual. Para este viernes se tiene previsto que finalice la auditoría que realizan el Ministerio de Salud Pública y la Contraloría General de Cuentas en el área de quirófanos y Administrativa Financiera del Hospital Roosevelt. Aunque se señala como procedimientos de rutina, en esta ocasión fue necesaria la suspensión de cirugías selectivas, unas 35 cada uno de los días durante las dos semanas de procedimiento. Mientras tanto, los posibles hallazgos de lo auditado se darán a conocer a la dirección del Centro Asistencial en los próximos días para que se esclarezca cualquier duda. El presidente en funciones, Jafet Cabrera, indicó que antes de recibir medicamentos donados se realizará una auditoría médica para descartar sustancias vencidas. En torno a las donaciones, sí hay ahorita una donación, pero que se pidió que antes de traerse se hiciera una auditoría médica antes de ingresar los productos a Guatemala para evitar esa problemática que se dio con las medicinas vencidas. Estamos en proceso de que traigan esa nueva donación, que va a ser una donación que sí podrá ayudar mucho al sistema de atención de salud. Y en su momento, yo les diría cantidad en costo que van a donar, porque de momento nosotros no permitimos que trajeran nueva donación sin que se hicieran los ajustes de auditoría para determinar si realmente los medicamentos que venían cumplían con los estándares que se exigen para este tipo de medicamentos. Bueno, y hablando ahora del legislativo, una de las iniciativas que generó polémica en el Congreso de la República fue aprobada esta tarde. Se trata de la Ley Emergente para la Conservación de Empleo, pero es Adrián Soto, si te parece, nos vamos con él desde la unidad móvil que nos amplía esta información. Buenas noches, Adrián. Adelante. Andri, Vanessa, muy buenas noches, qué gusto saludarles a ustedes y a todos los amigos televidentes a esta hora que se informan con Telediario. Y es que hoy es jueves, día de sesión plenaria en el Congreso de la República y así sucedió. Hoy se realizó una sesión plenaria más en el Palacio Legislativo, la cual duró un aproximado de seis horas. Dentro de este lapso sucedieron cosas bastante importantes como la aprobación de una ley y así mismo la aprobación de un decreto. Lo más resaltante fue la aprobación de la Ley Emergente para la Conservación del Empleo o mejor conocido como la Ley de Maquilas. En esta oportunidad se resalta que esta ley dará exoneración por 10 años más a las empresas que serán registradas como maquilas, también como call center o contact center, es decir, centro de llamadas y centro de contactos. Y en esta oportunidad ellos estarán exonerados durante 10 horas del impuesto sobre la renta y en algunas ocasiones sobre el impuesto al valor agregado IVA. Para esta oportunidad también y como uno de los beneficios que se le da el empleado de la maquila y de los call center es que a partir de la entrada en vigencia de esta ley ellos podrán contar con el beneficio del seguro social, puesto que la misma ley los obliga precisamente a los empresarios a presentar anualmente las planillas de los trabajadores ante el Ministerio de Trabajo así como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Esto fue aprobado de emergencia nacional entonces con un total de 113 votos de los diputados que participaron para aprobar esta ley. Hablamos con uno de los ponentes, uno de los que presentó esta iniciativa que ahora ya se ha convertido en ley y esto fue lo que nos expresó al respecto. Los beneficios existen, como usted lo menciona, pero solo estrictamente para las empresas que están catalogadas como maquilas y para los call centers, o sea, para los servicios de comunicación. De tal forma que haciendo ese análisis y dirigiendo hacia esos sectores la ley, por eso es que el Pleno del Congreso ha dispuesto respaldarla, porque muchísimas veces la había rechazado porque había una generalización y muchísimas empresas entonces entraban a trabajar porque querían acogerse a ese sistema en donde no pagaban impuestos. Ahora, si bien es cierto, hay un grupo que no va a pagar, pero es un grupo reducido. Entre las incidencias que se tenían programadas para la agenda legislativa de este día también se contemplaba conocer en tercera lectura la aprobación de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Sin embargo, debido a falta de consensos, esto no se dio así y se decidió que para el próximo martes esto podría darse de continuidad, por lo que la sesión ordinaria de hoy fue declarada permanente y se espera que en el transcurso de estos días la mesa técnica que está evaluando las reformas a la ley electoral y de partidos políticos ingrese en materia y conozca así mismo también los dictámenes que han sido enviados por la Corte de Constitucionalidad a modo de entender qué aspectos son los que deben reformarse a modo de que estas reformas queden totalmente ya estipuladas en el Congreso de la República con la participación de todos los diputados. Al mismo tiempo que hablamos con el ponente de la anterior ley hablamos también con el presidente del Congreso de la República, Mario Taracena quien explicó acerca de las gestiones que se harán para poder hacer el procedimiento de estas reformas el próximo martes. Adelante con la entrevista de Mario Taracena. Pues tendríamos la interpelación del diputado que estoy en pláticas con él y me prometió que el lunes me iba a dar una respuesta y que él de Cobán, desde su pueblo, tal vez daba la noticia de retirar la interpelación. Yo creo que es lo más prudente yo no le estoy pidiendo que la quite, que le dejo su derecho a interpelar solo que la traslada una semana más para que no estorbe para pasar la ley electoral. Será de esperar entonces hasta el lunes para que se defina si finalmente el Congreso conoce las reformas a la ley electoral y a partidos políticos el martes y si no, pues, y si de ser así, entonces quiere decir que la interpelación al ministro de Salud se estaría aplazando hacia el próximo jueves. Esto es lo que ha acontecido a lo largo de esta tarde en el Congreso de la República. Acompañeros, reporte con el cual regreso con ustedes al estudio para continuar con más. Muy buenas noches. Adrián Soto, buenas noches para ustedes también. Bueno, y mientras tanto, empleadas de empresas textiles manifestaron su derecho a la aprobación de la Ley de Conservación del Empleo señalando que solo se otorgan beneficios fiscales a las empresas. Los maquileros están amenazando con irse del país, siempre lo han dicho, siempre han dicho que se van a ir del país y pagan impuestos, pero esto no puede seguir así, ¿verdad? Las normas internacionales dicen que en todo el mundo las maquilas deben pagar impuestos y esos impuestos deben ser utilizados para los servicios básicos. No es posible seguir con esa diferencia de salario entre trabajadoras del campo y trabajadoras de maquilas. No es posible que las trabajadoras continúen siendo explotadas de la manera que son explotadas por las maquilas. Por otro lado, la posibilidad de que los ciudadanos puedan adquirir bonos del tesoro es bien vista por analistas que consideran de esta forma una manera de democratizar la deuda pública. ¿Realmente podrá el ciudadano competir con la liquidez de los bancos para adquirir bonos del tesoro? Esta es la pregunta que se hacen analistas. Ante la propuesta del ministro de Finanza debe democratizar la deuda pública, lo que significa facilitar los procesos y abrir la posibilidad que más personas o empresas puedan adquirir estos títulos de deuda, actualmente concentrado en 152 empresas por años, a quienes se les debe 134.392 millones de quetzales hasta el 2016. Precisamente por la disponibilidad que se tiene especialmente por parte de los bancos del sistema de tener esas cantidades que puedan negociarse. Para que los sistemas electrónicos y el estándar permita que sea mucho más fácil y ágil la compra de bonos del tesoro y ya no sea solo volúmenes grandes con papel y con transacciones complicadas. Cualquiera de nosotros si tiene una deuda con un banco y en otro le ofrecen una mejor tasa de interés, por supuesto que estamos velando por pagar las mejores condiciones. Según Prado, la deuda pública se mantendrá si, solo si, Guatemala no es capaz de sostener sus gastos con sus propios ingresos tributarios. Los impuestos que pagan los guatemaltecos, que son los recursos que recibe el Estado para realizar sus funciones y también para pagar esa deuda, ahí sí vemos, digamos, como una luz de amarilla. Por el momento, el gobierno no contempla más impuestos. A menos, y lo he dicho varias veces, que hubiera algún tipo de choque externo muy fuerte, una caída internacional económica o que hubiera un desastre natural. Este viernes, la discusión de las reformas a la SAT y la adecuación del presupuesto que pidió el Ejecutivo se trasladará a la ciudad de Antigua Guatemala. Telediario, información actual. Precaución cuando maneje un vehículo por las calles de la ciudad, pero también cuando camine como peatón, hay que tomar la consideración necesaria. Y le invitamos a seguir estos consejos de nuestro segmento Alto, Mire y Oiga. Gracias por su sintonía siempre a este segmento semanal de Alto, Mire y Oiga. Hemos buscado evidencias sobre irresponsabilidades al volante o al manubrio que hagan conciencia sobre la movilización y la forma, el carácter y también la actitud que tenemos que tomar dentro de las principales vías de la ciudad capital para evitar los inconvenientes propios o ajenos. Como usted ha observado, un incidente vehicular ocurrido en el sector de la 14 Avenida y Calzada Roosevelt en el sector de la zona 11 dejó el saldo de dos personas lesionadas. Por una parte, un conductor que irrespetó la luz roja del semáforo y otros conductores que no esperaron el tiempo prudencial para poder salir en luz verde. Esta situación ha provocado este inconveniente que es repetitivo en algunos sectores de la ciudad capital por irresponsabilidad de no respetar las señales de tránsito y por otra parte, por no observar o mantener la precaución necesaria para poder circular dentro de las diferentes rutas. Recuerde que la Policía Municipal de Tránsito está a sus órdenes en el teléfono 1551 y 2380 1099 y por supuesto lo invitamos, Telediario y la PMT de Guatemala para que cuide su vida y cuide la vida de los demás. Ya estamos de vuelta con más información y quizá usted fue uno de los guatemaltecos que se sorprendió esta tarde por un nuevo movimiento telúrico. A continuación le compartimos los datos de este sismo. Se registró a las 14 horas con 43 minutos y su magnitud es de 3.5 en la escala de Richter. Fue sensible principalmente en la ciudad capital. Afortunadamente no se reportan personas heridas ni daños materiales. Y hay más información al respecto con Andrika Díaz. En menos de 24 horas el territorio nacional es sacudido nuevamente por un sismo. Edgar Quiñones tiene la información desde la unidad móvil. Vamos contigo Edgar, adelante. Buenas noches Andri, buenas noches a quienes desde ya se informan a través de Telediario en su emisión estelar. Me encuentro completamente en vivo para llevarle a usted información importante y es que de nueva cuenta las fuerzas de la naturaleza vuelven a sorprender a los guatemaltecos en esta ocasión con un movimiento territorial. Y es que un sismo fue perceptible en la ciudad capital a eso de las 14 horas con 43 minutos y 29 segundos. Esto según datos del INSIBUM. Es de mencionar que el sismo alcanzó una magnitud de 3.5 grados en la escala internacional de Richter con epicentro a 11.4 kilómetros de la ciudad capital. Es de mencionar también que según Edi Sánchez, director del INSIBUM, este tipo de sismos son normales. Pues nuestro país es vulnerable a este tipo de temblores puesto que está sobre varias placas importantes y esto genera este tipo de sismos que son perceptibles en nuestro país. Edi Sánchez hizo un llamado a las personas a que no especulen, ya que mantengan la calma, a que afronten esto con tranquilidad y siempre siguiendo las recomendaciones, descargando sus documentos de identificación, así como también algunos objetos que puedan ser de utilidad y siguiendo las recomendaciones necesarias para evitar cualquier tipo de emergencia y agravar la situación. Es de mencionar que ayer también en horas de la noche fue perceptible otro sismo. Este fue a las 22.23 y 35 segundos hora de este miércoles. Este sismo fue también de 3.4 grados en la escala de Richter y pues según don Edi Sánchez esto pues es normal, repito, en nuestro país. Lejos de cualquier especulación, también dejó en claro que no tiene absolutamente nada que ver el cambio climático, estos fuertes vientos y este pues frente frío que otra vez se está sintiendo en nuestro país. Él dejó específicamente claro que no tiene nada que ver, repito, y que pues son dos cosas completamente distintas. Así también, pues también manifestó que mantenga la calma, que usted que se encuentra en casa pues mantenga siempre a la mano, repito, su documentación necesaria. Es lo que tengo hasta el momento desde la unidad móvil, repito, completamente en vivo. Yo regreso con usted al set principal. Edgar, muchas gracias por la información desde nuestra unidad móvil. Vanessa, continúa y presentamos de la siguiente manera esta noticia. Este viernes se espera dicte sentencia el tribunal que conoce el caso Sepúr Zarco. Mientras tanto, los acusados se declaran inocentes por los señalamientos de esclavitud y abusos sexuales. Principalmente usted, no era la competencia de conocer este juicio. ¿Por qué? Porque usted tenía enemistad con mi abogado. Estas fueron parte de las últimas palabras del exmilitar Stilmer Reyes previo a la sentencia que se dictará este viernes por el Tribunal B de mayor riesgo en el caso de asesinatos, desapariciones y violaciones en el destacamento militar que se ubicó en Sepúr Zarco, Cobán, Altavera Paz. Las palabras fueron proferidas contra la presidenta del tribunal, Jazmín Barrios, y el militar en condiciones de retiro negó su participación en los hechos acontecidos en el destacamento militar. Muchos aquí estamos y hasta el día de hoy no entendemos de qué está hablando Sepúr Zarco. El uso de la palabra se le otorgó a los acusados del caso después de los alegatos finales. De esta forma se refirió Heriberto Valdés. Dicen la militar cuando llegaron hay que cuidar sus lugares, cuidar sus casas porque entran los enemigos de la patria. Entonces nosotros no sabemos cuáles serán los enemigos de la patria. Pero yo soy hombre inocente. Los acusados expresaron ser inocentes y no haber participado en los hechos. Sin embargo, las víctimas manifestaron recordar cómo fue que les arrebataron a sus esposos. Nosotras estamos escuchando que a los señores acusados como que no quieren aceptar lo que han hecho. Pero yo me pregunto o nos preguntamos nosotras, entonces, ¿dónde están nuestros esposos que hoy día no sabemos dónde están? El tribunal aplazó la audiencia de sentencia para este viernes y la defensa de uno de los acusados sostiene que el proceso contiene vicios y podría ser frenado. Toda persona procesada tiene que ser juzgada por juez imparcial y el hecho de que las juezas que están juzgando se hayan declarado mis enemigas, eso ya hace un vicio que se llama injusticia notoria. Luego se va a caer porque el Ministerio Público delegó la responsabilidad de la investigación en una ONG que no es el INACIF y no hizo cadena de custodia. Para la reanudación del debate se dará la palabra a los sujetos procesales y posterior a ello se analizará el caso para dictar sentencia. Telediario Información Actual. Organizaciones sociales elaboraron un altar en las afueras de la Corte Suprema de Justicia con el cual se conmemora la memoria de las víctimas de enfrentamiento armado. La actividad que se está desarrollando frente a la Corte Suprema de Justicia es un pequeño homenaje en conmemoración a las víctimas. Hoy es el día 25 de febrero, Día Nacional de la Identificación de las Víctimas. En ese sentido se está haciendo un pequeño acto de recuerdo a todas las víctimas del conflicto armado interno que se dio en nuestro país. Y efectivamente coincide con prácticamente el final ya del juicio por violencia sexual, el juicio Cepruzarco, un juicio que consideramos de suma importancia, un delito que se cometió durante el conflicto armado interno que no se ha hablado realmente en la sociedad como debería de hablarse y como debería de tenerse discusiones sanas sobre lo que sucedió en el conflicto armado interno. Seguimos informándole, la Organización de Estados Americanos recomendó a Guatemala reformar la ley electoral y de partidos políticos para tratar de corregir las faltas de la clase política como el transfugismo. Urge la importancia de emprender reformas para fortalecer el sistema de partidos. Con estas palabras se resumen las conclusiones a las que se llegó la misión de OEA. Tras evaluar el proceso electoral realizado en Guatemala, al momento de entregar su informe final se emite una serie de recomendaciones para corregir errores, deficiencias y faltas cometidas tanto por el Tribunal Supremo Electoral, los partidos políticos y candidatos, lo que incluye regular el transfugismo y la reelección. Si uno de cada tres diputados cambiaron de partido o integraron una agrupación nueva y el número ha aumentado, este tipo de prácticas deben ser sancionadas y erradicadas. Las recomendaciones de la OEA van desde la autonomía del Tribunal Supremo Electoral con mayor presupuesto, inclusión de mujeres indígenas con cuotas progresivas de paridad, facilitar el voto en el extranjero, incrementar sanciones del tribunal, restringir el financiamiento privado incrementando el financiamiento público y simplificar los procesos judiciales electorales, cambios respaldados por los magistrados electorales que apelan a una pronta reforma electoral. Realmente esperamos nosotros y queremos contar con el apoyo de todos ustedes para que las reformas propuestas por este Tribunal Supremo Electoral sean analizadas muy bien. Mientras apelan a este tipo de informes para aprobar la iniciativa que actualmente se encuentra en el Congreso. Telediario Información Actual. Y en otro tema, desde hace ocho días está fuera del país una cercana colaboradora de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Se trata de Rina Sanchinelli, quien podría ser investigada en el caso del lago de Amatitlán. La estrecha relación de las exfuncionarias Michelle Martínez y Rina Sanchinelli con la ex vicemandataria Roxana Valdetti podría no librarlas de investigación por parte del Ministerio Público y la CICIC, sobre todo por la millonaria estafa en el caso del lago Amatitlán, a quien la PGN reclaman debe responder. Michelle Melisa Martínez-Kelly, en el gobierno de Otto Pérez Molina, fue exministra y viceministra de Ambiente, abogada y notaria, graduada en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es secretaria adjunta del Partido Patriota. Fuentes cercanas de la Dirección General de Migración refieren que el último movimiento migratorio, ella entró al país el 22 de marzo del 2015, no tiene reporte de egreso, se presume está en el país. En el caso de Rina Sanchinelli, politóloga, de enero 2012 a mayo 2015, fue asesora y representante de la ex vicemandataria Roxana Valdetti, coordinadora técnica del viceministerio de Finanzas en el 2014, secretaria de CGPlan y Cooperación Internacional en 2013. El último movimiento migratorio refiere que salió del país el 18 de febrero de 2016, hace una semana. No hay reportes de ingreso, se desconoce su destino. Telediario Información Actual. Y de vuelta con más noticias, el Congreso solicitó al Registro Nacional de Personas que verifique los nombres de la nómina del legislativo. Esto buscando evitar que familiares de diputados estén contratados, lo que está prohibido con la reforma a la ley orgánica. Al parecer la reforma a la ley orgánica del legislativo no es suficiente garantía para que familiares de diputados sean contratados. Por ello la directiva solicita al Registro Nacional de Personas que verifique a las casi 500 nuevas contrataciones que realizará el Congreso. Recuérdese que hay homónimos, hay departamentos donde hay el apellido López, por ejemplo, el apellido Pérez, son apellidos muy comunes, donde no necesariamente son parientes. Entonces para no cometer ningún error, ninguna injusticia y estar todo en ley, pues tiene que ser mejor cotejado por el Registro Nacional de Personas. Tras 21 días de su aprobación, finalmente se publica el decreto en el diario oficial, con el que poco a poco tomarán vigencia las nuevas medidas, lo que incluyen prohibiciones para que diputados no se cambien de partidos. A partir de la entrada vigencia de la ley hasta el 10 de abril creo que está más o menos la fecha, donde podrían ellos cambiarse o declararse independientes, o todos los que son independientes tendrían que ascribirse a algún bloque legislativo, a lo contrario ya no podrían optar ni a comisiones ni a junta directiva en los próximos tres años. Una situación que también es rechazada por empresarios. No hay liderazgos sólidos, no hay un sentido de pertenencia a los partidos políticos, no hay un tipo de fidelidad hacia los partidos políticos, entonces creemos que eso es un mensaje también muy fuerte para la clase política del país. En los primeros días de abril se deberán aplicar todos los cambios, para lo cual se implementarán manuales de buenas prácticas en el Congreso. Telediario, información actual. Así nos despedimos esta noche aquí en Telediario. Gracias por acompañarnos, nos vemos mañana a la misma hora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!